hola qué tal amigos coleccionistas sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo la review de esta figura de una línea en la cual pues ya me estoy metiendo más de lleno que es la línea de transformers war for cyber drone de la línea de six y una línea que ya tiene un poquito de tiempo que ya salió pero apenas me estoy animando a conseguirlas porque pues igual la estoy consiguiendo a muy buenos precios y las figuras me animaron muchísimo unos compañeros a coleccionarlas entonces ahí le voy entrando y pues bueno si eres nuevo aquí en el canal te invito a que te suscribas recuerda que subimos contenido de transformers reviews coleccionismo de juguetes en general mostrar las colecciones de nuestros suscriptores numismática que es el coleccionismo de papel moneda y también lo que viene siendo algunos vídeos de las cacerías de cuando yo salgo a los tienes a chacharear y donde yo consigo y compro algunas de las piezas que son a la colección recuerden que ese es el contenido que subimos así que si te gusta algo de eso te invito a que te suscribas e igual actives la campanita para que te notifiquen cuando subimos un nuevo vídeo pues bueno ya empezando con lo que viene siendo la review después del comercial podemos ver aquí la figura que los detalles están muy buenos de hecho como me comentaba mi compañero destro son mini masterpiece y viéndolo así están muy bien hechas las figuras tan solo aquí los detalles de daño de batalla de esta figura me gustaron muchísimo están muy bien hechos siento que le hicieron falta en estas partes pero no descontrasta entonces también en exceso es malo pero estas se ven bien aquí también tiene un poquito de daño de batalla y sería todo en general sideswipe está muy bien la figura aquí lo que son los detalles de cromo en las llantas me gustaron muchísimo porque recordemos que las líneas pasadas de combiner wars y todas esas ya las llantas vienen en negro entonces ya uno si tiene la paciencia le da el delineado en cromo que yo es lo que yo le hice a todas mis figuras es el pequeño costo en la parte de atrás se ve muy simple pero de entre los simples se ve bastante bien es lo que me está gustando de estas líneas en específicamente de siege y de air rise que las figuras son simples pero bonitas o sea es eso que nos entregaban antes no que como tipo g1 que son simples las figuras pero el nivel de diversión en cuanto a la transformación a pesar de que también es muy sencilla es divertida y eso es algo que le suma muchos puntos de jugabilidad a una figura en este caso pues transformes no que es transformar y todo en lo que viene siendo el arma que tenemos aquí de sideswipe tiene igual diferentes gimmicks por decir podemos separarla y ponerle pues no sé lo que viene siendo su misil se lo podemos poner en 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 la otra mano se bien que es como si tuviera dos armas o igual lo que viene siendo como normalmente yo lo recuerdo de g1 casi y lo ponemos de esta esta pequeña pestañita es como plana no es circular como la de acá que está por decir la podemos meter en esta parte de esta forma que aquí también entran los battle masters me parece de esos no tengo ninguno si no les enseñaba acá también tenemos otra entrada para battle masters y aquí no tengo ninguna pieza si no les enseñaba y pues bueno recuerden que les mencioné crear plana pues miren aquí esa pequeña pestañita entraría aquí y lo tendríamos así con su característico lanzamisiles de aquí de la parte del hombro ahora una comparativa rápida con el de la línea que más me encanta que es de war for cybertron del videojuego aquí sería una comparativa la tenemos las dos figuras son buenas me gustan las dos están buenardas y éstas y tiene más el detalle cybertron ya no en detalles está ahorita van a ver la transformada y van a decir qué onda eso ya es un vehículo de aquí terrestre pero pues están buenas las dos en cuanto a calidad de tamaño están casi del mismo tamaño pero no estamos en comparativas de eso estamos hablando de esta figura pues bueno para la transformación es muy sencillo vamos a separar lo que viene siendo su arma vamos a levantar esta parte de aquí vamos a empujarla hasta que quede cerrada totalmente ahora vamos a bajar lo que viene siendo lo que era su ingle parte del taparrabos vamos a bajarla hacia acá para ocultar lo que viene siendo la cara queda bastante camuflajeada ahora vamos a empezar a separar lo que son estas pestañas se van a abrir de esta forma hasta arriba y aquí algo un detalle que me hubiera gustado que hubiera hecho hasbro una pequeña pestaña para que cerrar aquí porque nos queda este hueco y eso pues no está tan padre que en el modo de la transformación si estorbaría pero pudieron haber no sé hecho algo al respecto ahí vamos a meter lo que viene siendo las manos en ese pequeño hueco que les menciono vamos a meter eso hacia acá esta parte aquí nos va a quedar esto negrito va a contrastar y estas manos las vamos a doblar para acá en esta parte donde estaba la ingle vamos a hacer el mismo proceso con el otro y va a embonar aquí hacia la perfección ya parece un vehículo de alguna forma vamos a rotar lo que viene siendo toda esta parte vamos a abrir la parte donde viene siendo como las espinillas donde tiene en los detalles de daño de batalla vamos a jugar con esta parte para que se metan esto no sé si lo alcancen a apreciar de este lado aquí lo tenemos y al hacer este juego nos da espacio y cavidad para que podamos meter lo que es el pie ahora lo dejamos de esta forma vamos a hacer el mismo proceso de esta forma yo algo que descubrí no sé si sea la mía nada más pero se me hace más fácil a la hora de en lugar de estar jugando nada más es darle un pequeño empujoncito así y listo ya lo tenemos ahora vamos a unir estas dos partes aquí tenemos esta pequeña pestañita que va a entrar en esta pequeña ranura la hacemos entrar de esta forma y vamos a rotar todo este armatoste hacia acá con cuidado de esta forma y vamos a hacer que embone aquí embona como que una pestañita interna vamos a cerrar estas partes listo y bajar igual lo que viene siendo parte de la puerta y aquí tenemos este vehículo que en lo personal no parece nada cybertroneano a excepción por esos pequeños detalles que se alcanzan aquí a apreciar en el parabrisas creo que sería lo único cybertroneano que tendría pero de ahí me fuera yo no le veo nada en serio es como una especie de yo no conozco mucho de carros a pesar de que me dedico a repararlos no soy muy amante de pero me recuerda un carrito que me regaló mi mamá que era un ferrari y un lamborghini también que me regaló de chico unos hot wheels pero le dan como que a ese tipo de vehículo y no este no aparece nada cybertroneano aquí lo que podemos hacer con su arma podemos colocarla en esta parte de aquí no sé para cuando los enemigos los vaya a emboscar por la parte de atrás o igual si lo van atacando por espaldas él pueda defenderse para atrás entonces es puede quedar en este en esta parte puede entrar igual en este otro lado o igual podemos separarlos de un lado ponemos uno y del otro ponemos en la parte del cañón así podemos colocarlo de muchas formas es lo que les digo es una figura muy simple sencilla rueda bastante bien aquí por el vidrio no no este no se presta mucho pero rueda porque de hecho tiene esa pequeña curvatura está así como curvo pando y eso ayuda a que nada de esta parte roce en el vidrio o en nuestra superficie y evite que el vehículo transformado no rueden bien las llantas es el detalle en algunas de las piezas pero en este en lo personal nada nada le falla eso me gustó muchísimo como les digo es una muy buena figura no me arrepiento de estar empezando a coleccionar esta línea le voy a meter duro y les voy a traer la review de todas las piezas que consiga entonces recuerden apoyarme con sus likes y suscribiéndose yo les voy a estar tratando de subir todo el contenido de estas figuras porque ahorita compro un lotecito entonces ando emocionadillo y les voy a sacar una una lluvia de reviews de estas piezas y pues bueno esto sería todo de mi parte como les digo es una figura muy sencilla pero bonita si ustedes me dijeran la recomiendas si muy recomendable pero compren la buen precio ahorita ya ya bajaron muchísimo entonces no caigan en revendedores yo en mi caso las compré luz fuera de caja pero me dieron las cajas entonces me salieron bastante económicas en mi caso porque pues yo igual las voy a sacar de la caja no soy coleccionista de cajas entonces la saco de caja todas las cajas las tengo guardadas dentro de esas cajotas de los titans pero pues si tú eres coleccionista de caja pues adelante guárdalo y consérvalo ya recuerdan que pues yo siempre he mencionado y que respeto a todos pero en lo personal yo para mí un juguete es esto jugarlo disfrutarlo el palparlo el transformarlo entonces ese es el el valor que para mí le da una figura que yo puedo estar jugando pues bueno sin más esto sería todo de mi parte antes ahorita les voy a mencionar cuáles son los puntos de articulación porque me faltaron pues bueno ya en cuanto a los puntos de articulación que se me habían pasado tenemos movimiento en lo que vienen siendo los hombros hacia adelante hacia atrás hacia los lados aquí se limita un poquito la cabeza tenemos hacia arriba hacia abajo y rotación de 360 grados para cualquier tipo de pose que queramos hacer tenemos rotación en la parte de la cintura la parte de aquí de la pierna hacia los lados hacia arriba hacia abajo la rodilla tenemos esta pequeña flexión hacia atrás también hace un pequeño movimiento entonces tiene ahí para unas poses así como de batalla queda bastante bien y también tenemos rotación en esta parte de del pie de la planta del pie que eso me gusta muchísimo porque también le da mucha jugabilidad eso está bastante padre lo que viene siendo el codo tiene movimiento igual en la parte del hombro tiene movimiento hacia los lados lo único que si no me gustó que no tiene nada de movimiento en la muñeca pero pues no está mal como les digo son como mini masterpiece están bien hechas y me gustaron muchísimo pues bueno ahora si esto sería todo de mi parte yo fui vago ricon no olvides suscribirte compartir y darle like si es que te ha gustado el contenido igual recuerda dejarme un comentario como la review de un suscriptor que me la pidió que es el optimus de combiner wars no se me ha olvidado compañero te la voy a hacer y si ustedes este igual quieren alguna review de una pieza si es que la tengo yo se las hago sin ningún problema recuerden para eso estoy para compartir con ustedes este hermoso pasatiempo que es el coleccionismo de figuras y en este caso de transformers pues bueno sin más ahora si me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima